En esta situación, donde el futuro incierto nos hace estar más sensibles, uno se vuelca en los recuerdos que marcaron nuestras vidas. Y esas imágenes que nos emocionaron en su momento, ahora resurgen en nuestro interior con una intensidad desmedida. Como fotógrafa de fauna, me paso muchas horas observando a los animales y me siento privilegiada de poder hacerlo en familia. Ellos nos regalan momentos inolvidables y reclamar su respeto y cuidado es lo menos que podemos hacer. Mi hija desde niña sabe que esta actividad de plasmar a los animales en imágenes tiene una finalidad, el darles visibilidad, el de concienciar a las personas que es necesario protegerlos. La foto en sí misma nunca deberá eclipsar lo realmente importante, ese animal que retratas. Es nuestra obligación como adultos responsables el inculcar en las generaciones futuras la importancia de saber cómo comportarse con ellos, con nuestros animales. Favorecer que lleguen a tener criterio propio para que maduren de forma comprometida es vital, tanto por el bien de los animales como el de nosotros mismos. formamos parte de un planeta maravilloso donde toda la biodiversidad que nos rodea debe ser cuidada y respetada. Seguir ignorando lo obvio nos extinguirá porque nada es imprescindible excepto la naturaleza. De una forma dramática se nos está dando una lección de vida. Ojalá sea para que aprendamos y no volver a caer en los mismos errores. ¡Gracias! Gracias por ver el video